Para mí una influencia musical son los Tires del Norte, Maná y Grupo Intocable. Y nos vamos a presentar en Bakerfield este sábado y la demás fecha. Ahorita, 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 ¿qué piensas o musicales, cara? Fíjate, compadam, yo siempre admiro mucho a Sergio Vega, al rato, al padre de casa, el viejón, y los chakas, los chakas de Sergio Vega, pues, es mi grupo favorito. ¿Qué más te puedo decir? Pues llora, güey, para creerte, ¿verdad? Para creerte, ¿no? Gracias a tu canal, Influences Musicales. Influences Musicales, mira, a mí me gusta mucho Maná y tocar.